hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos luchado contra gardenia los otros dos cheruby y tortic no dieron tanto tanta lucha como 12 a mi papá tanto nadie como carla como el link y gaby han recibido puntos de puntos de experiencia han recibido experiencias durante la batalla contra el roce gaby estuvo ha recibido varios ataques y lo recibió muy bien ya que los ataques tipo planta les causa muy poquito daño ya que recibe un cuarto de daño de esos movimientos al ser tipo planta y veneno y fue clave para así curar al resto de mis pokémon tanto a dami a carla a zeldin garfi 7a no ha participado pero gracias a carla conseguimos la medalla bosque ah por cierto les voy a mostrar el proyecto mientras tanto estoy leveleando a dami y a garfi 7a dami aprendió anulación no sé si lo puedo utilizar garfi 7a al fin aprendió su staff a favor chispa lo cual viene de la mano con carga carla por otra parte no aprendió nada eso no nos cuenta porque simplemente pasa para darse menos como su nombre lo indica el link no aprendió nada todavía y gaby tampoco y ni que ha evolucionado necesita lo que pasa pasa ya con pasar con tres de que gaby necesita un grado de amistad para evolucionar a mister me o no lo tengo en cuenta para levelear porque igual de todas maneras solamente lo tengo para la semeón para la próxima y me o que va por venir a por cierto les voy a mostrar mis medallas la medalla limito y la medalla bosque aquí están es la medalla de limito estaba un poco sucia y aquí está la medalla bosque las dos medallas de parte de esos dos líderes de gimnasio y ahora sí vámonos a continuar pero antes voy a mostrar el grado de amistad que tengo especialmente con gaby la cual es bastante clave para evolucionar y si a todas penas tiene un corazón pequeño de amistad y carla por su parte también 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 todavía nada y ahora sí que tenemos todo el equipo al pato pero antes podríamos enseñarle una mt de que nos dio gardenia tras vencerla es nada más y nada menos que hierbalazo como Gaby es ligera entonces le viene como al millo al dedo ni Dami ni Saldita no le vendían tan bien como a Gaby la hierbalazo voy a cambiarlo por hidrochorro ni lo utilizo tan siquiera tengo puros movimientos de tipo planta listo, para que defenderme o ataque a este tipo de juegos si puedo cambiarlo por Seldin que los aguanta muy bien por ahora y encima tiene tumbas rocas de cual le viene el doble de bien y hay tres árboles frente al edificio y mira con quien nos encontramos esto es una Pokédex entonces debes estar ayudando al profesor Cerval ¿cómo te llamas? hola Jonathan procuraré no olvidarme de tu nombre yo me llamo Cynthia y al igual que tú soy entrenadora últimamente por curiosidad he estado estudiando la mitología Pokémon aquí en Ciudad Betusta verás la estatua de un antiguo Pokémon un ser mitológico extremadamente poderoso quien sabe lo mismo te encuentras con alguno de carne y hueso mientras viajas con tu Pokédex toma puede que esto sea útil y tenemos la MO01 y es nada más y nada menos que recuerda que durante tus viajes puedes utilizar el movimiento corte así es corte aprendido con la máquina oculta te permitirá acceder a lugares que antes eran accesibles algo vital para completar la Pokédex que la suerte te acompañe y listo ya tenemos la Pokédex digo la MO01 que es el corte clave para cortar estos árboles y por algo puse a Mister MO pero antes voy a antes de enseñarle cortes voy a mirar la estatua este es diarga en la estatua hay algo grabado reacción de diarga quien consiguió el tiempo la risa que lleva a las lágrimas y viceversa el tiempo fluye se va en descripción de diarga el tiempo el texto es casi inlegible hay partes completamente erosinadas cuenta que este Pokémon existió en tiempos remotos y ahí vamos vamos a enseñarle el movimiento corte a nadie más y nadie menos que Mister MO por algo lo tengo en el equipo y le quitaré el placaje para que aprenda corte ahora ya tiene dos MO dos MO ahora va ya podrá cortar lo cual puede ser bastante útil aquí vamos a cortar y listo la MT ladrón la verdad no se quien pueda enseñarle ese movimiento vamos ladrones de tipo siniestro vaya Dami no le recomiendo que aprenda al ladrón bueno quitarla para así quitarla para así para que no se quede solo con los movimientos normales y voladores para que tenga variedad de tipo más que nada solo por variar y por supuesto vamos un pico y ya ya estamos acá ahora vámonos al edificio del equipo galaxias y a petusta y por cierto en los anteriores capítulos decía ventusta en lugar de betusta jajaja gran vaya sí que confundí me confundí este mundo no nos interesa tenemos la vista puesta más allá ok jajaja te doy la bienvenida a las instalaciones del equipo galaxia espera un momentico ya regrese y ahora sí te doy la bienvenida a las instalaciones del equipo galaxia has venido a donar a tus pokemon no? pues sal de nuestra propiedad o quieres que empleemos la fuerza como con el dueño de la tienda de PC interesante 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 estamos reuniendo pokemon para una misión sorprendente no te entrometas supongo que esta es la chica lo siento pero el equipo galaxia no acepta a niños como miembros quien dijo que yo me iba a unir quien lo dice quien lo dice quiere luchar si todos son resultas una batalla doble y gami y gary que te naba sería intentado utilizar un bueno voy a darle la oportunidad a gary que te naba para acabar con tu bar ah no mejor no igual no importa vamos a optar confusión en subar y chispa Por si acaso, por si acaso Subaskier sobrevive, cosa que puede ser imposible, porque Dami tiene un gran ataque especial Y confusión de la staff, así que es muy corto, probable que sobrevive a la confusión de Dami, además de que es muy eficaz Bueno, le tocó que estrenar su chispa en Whirlpool A ver si cae Si, dio un solo golpe, no es nada del otro mundo Quien sabe Sale Kaskun, bueno, obviamente voy a utilizar confusión de Kaskun, porque no es un... Porque se viene a causar fortaleza y toda la pesca, y esto cansa Confusión con Kaskun y chispa con Kamiyao Ah, le hace fake out, para hacer retroceder Le tiro confusión a Kaskun a ver si cae o no cae Si, cae Kamiyao y Garbisitana se están luciendo Bueno, no era de soñarme, no era de soñarme, no era de soñarse Después de todo Me parece que siempre hace retroceder, pero solamente funciona en el primer turno Es un solo, un solo uso, es el primer turno Y ganamos Parece que me ha ensurrado bien, pero si eres muy joven Y ganamos, da igual Y ganamos Y vámonos a subir Y construimos Muchas gracias Nos encanta que la gente venga a donar sus Pokémon Y sigue con eso de donar Que no voy a donar nada Entiendan Vale Vale Worldfall Bueno No tiene nada a aplicar contra Damiya Así que no hay que temer Y encima Por si fuera poco Tengo un poder especial Sofren El poder off Tengo un buen ataque especial Así que No hay que preocuparme Bueno No creo que vaya a ser más rápido que Damiya Ni que vaya a sobrevivir a la confusión Así Bueno Con estos enemigos Con estos oponentes se termina rápido la batalla Y aumenta Y aumenta nivel 19 Y como es fijo Entonces Dami se queda todas las batallas para ella misma A no ser que yo quiera cambiar Cosa que no voy a hacer Cosa que no voy a hacer Voy a cambiar Voy a cambiar a Gaby Y ahora sí Ya sabía que ese científico iba a dar una batalla Nuestra misión es llevar a cabo Nuestra tarea Sin preguntar Todo Por el nuevo orden mundial Al que nos llevará nuestro líder Eso es lo que creen Eso es lo que creen Pero bueno Cada quien a su rollo Federico saca cadabra Gaby está en peligro contra este Pokémon Así que Voy a cambiarlo por Dami Y se preguntan por qué Bueno, nos baja la precisión No se puede predecir muy bien Dami porque no aprendió Con el Kinético Pero bueno No pasa nada Oh, falla Ah, claro El Kinético Nos viene a tocarnos La narices Voy a colocarla Carla Para no perder tanto tiempo Ya que nos están bajando la precisión A toda hora Bueno, no se puede No es que diga Confusión A ver si... Me la juego Al ladrón Ah, claro. Con el hecho de bajar la presión, ¿cómo iba a saber que me iban a derrotar a mi... ¡Ah, Carla! Vamos a usar Juego Oculto del tipo, bicho. Y a darle con todo. Bueno. Nos tira Confusión. Y voy a también tirarle Confusión, para que vea que yo también tengo poderes psíquicos. Y listo. No te irás de rositas. Lástima que Carla haya caído. Pero bueno, no pasa nada. Ahora sí. Sé que no tendremos a alguien que arrebate las vallas. Pero bueno. Hay que darle. Listo. 3, 2, 1, ya. Eh, ¿querías algo? La verdad es que no sé ni por qué pregunto. Pretendes liberar a los Pokémon. Como si os fuera a conseguir. Ah. Liberar. Ah, eres la que, es la comandante de la que estaba hablando. Prepárate para, de comandante 3 eres. Otra comandante del equipo de galaxia, y es la que sacas tubas. Y es mi oportunidad para, estrenar chispa. Ah. Ups. Gran error. Bueno. Puedo hacer dos cosas. Intimidar. Listo. Y. Cargármelo. No es muy difícil, no es muy difícil, pero, una chispa le hace todo el, le causa muchos estragos. Y listo. Suat cae, ah, debilitado. Y Gaby aumenta, bueno, aumenta su estericia y Gaby gestiona también. Kung Tank. Voy a colocar mi Cermeo para, así, curarme. Bueno. Me queda un buen support. No. Para, así, curar a, 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 Gaby gestiona. Voy a bajarle el ataque. Creo que voy a dejarlo por hoy, y otro día, vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón. Me gusta, acá abajo, si es la primera vez que suben mis videos, suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Carla Velázquez, Mati309, Garby Gatena, Matuyun Gamer, Joan Samir López Hurtado, Takeya Gameplay, Doble Ulan, y Juega Berto. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!